Acabamos de tener una reunión con el magistrado fiscal de aquí de Santiago, en la cual pusimos ciertas cosas sobre el tapete. Nuestro negocio actualmente no tiene la intención de aperturar como bar, sino de abrir como un restaurante. Reconocemos que el pasado domingo el asunto se nos fue de la mano y los clientes abarrotaron el negocio. En los próximos días haremos los aprestos de lugar para poder acondicionar el negocio a lo que es un restaurante y no a lo que es un bar. Pedimos disculpas a la ciudad de Santiago por los daños que hubiéramos podido ocasionar con la aglomeración de personas que aconteció el pasado domingo y aseguramos que eso no va a volver a ocurrir. A partir de ahora el negocio, cuando obtengamos nuevamente el permiso para operar, operará como un restaurante y no como un bar. ¿Usted se ha dado que es así los daños que hay personas que se fueron a poner una cuenta? Lamentablemente el negocio perdió más de medio millón de pesos en personas que consumieron cosas y no las pagaron al momento de irse por la irrupción de la policía en ese momento. ¿Tenían los requisitos para estar ya apertura, reapertura? Contábamos con el permiso del ayuntamiento y de los bomberos para eso y el permiso de salud pública está en trámite. ¿Su nombre es? Federico Ramírez. ¿Hasta cuándo el permiso se lo ha dado? No, ahora mismo estamos en trámite ante salud pública para poder reaperturar el retiro. Exacto. ¿Usted tiene alguna palabra aquí como propietario del negocio? ¿Habrá esto que ha pasado? Sí, pedirle disculpas a salud pública, a la policía, a la fiscalía y al pueblo de Santiago ya que nosotros estamos preparando esos negocios para que funcione como restaurante. ¿Qué sucede? Que ese negocio se abrió hoy viernes y el domingo los empleados, o sea los compañeros de trabajo míos pues no hicieron el trabajo como tenían que hacerlo y permitieron que entraran muchas personas y se violó el distanciamiento. Pido disculpas porque en realidad esas no eran las intenciones de nosotros. Es simplemente abrir como restaurante y mantener el protocolo. ¿Qué le notificó el fiscal en este encuentro? ¿Qué le dice? ¿El fiscal qué le dijo? ¿Llegaron a alguna canalización? Vamos a otra reunión luego. Ok. ¿Su nombre de la compañía? ¿Qué le dice? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien. Bien. Vamos, deja bien. Deja bien. Deja bien. La limpieza. Y los temidos son todos. Bueno, reguense. ¿Cuál es con los requisitos, vamos a ver? Matar los tres. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. ¡Qué cuadrón! ¡Ah! Y ya, 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 ya. ¡Qué cuadrón! ¡Eh! 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 ¡Eh!